Hola a todos, soy Conchi, instructora de Zumba y Pilates. Quiero mandar este mensaje porque debido a la situación que estamos viviendo, muchos autónomos, al igual que yo, hemos tenido que buscar alternativas para seguir haciendo nuestro trabajo. Yo estoy impartiendo mis clases de Zumba y Pilates online y animo a participar a todas las familias para pasar un rato juntos, para que los peques también en sus casas disfruten. Y si queréis hacerlo podéis contactar conmigo en este número de teléfono. También quiero dar las gracias especialmente a mis alumnos y alumnas y a todas las personas que se han unido para hacer ejercicio en sus casas a través de la pantalla y por estar ahí, que somos como una pequeña familia. Espero que todo pase muy pronto, os mando mucho ánimo, fuerza, un abrazo muy fuerte y quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!